El siguiente tema que nosotros vamos a ver en este curso son gramáticas. Entonces, yo les quiero recordar un poquito brevemente aquí que en este curso nosotros estamos viendo como los temas equivalentes que hay entre gramáticas, lenguajes y las máquinas. Entonces, nosotros comenzamos a ver los autómatas finitos, las máquinas que son autómatas finitos. Posteriormente, pues ya pasamos a ver lo que son los lenguajes regulares y expresiones regulares. Entonces, vamos a ver ahora el equivalente, ¿ok? El equivalente visto desde una gramática. Entonces, vamos a comenzar con esto que son las gramáticas. Las gramáticas surgen a partir de estudios importantes que hizo Noam Chomsky. Noam Chomsky presenta en 1959 cuatro tipos de gramáticas. Noam Chomsky sus estudios los hace desde el punto de vista de la lingüística, ¿ok? Entonces, fue posterior a Noam Chomsky que se hace o se establecen las equivalencias entre las gramáticas y los lenguajes y entre las gramáticas y las máquinas abstractas que permiten la representación de estos lenguajes. Entonces, tenemos aquí en las gramáticas, las que nosotros empezamos a estudiar desde las máquinas de autómatas finitos, tenemos los lenguajes regulares, ¿ok? Entonces, las primeras gramáticas que nosotros vamos a estudiar son las gramáticas que me permiten generar y representar lenguajes regulares. Posteriormente, pasaremos a un siguiente nivel en donde veríamos los lenguajes libres de contexto y lenguajes dependientes del contexto. Y finalmente veríamos los lenguajes sin restricciones. Entonces, desde el punto de vista de los lenguajes que es como por donde hemos venido estudiando, más los autómatas finitos, las gramáticas regulares son las que le corresponden, son las que son equivalentes. Y entonces, ahora vamos a ver para la representación de lenguajes y su automata, qué gramática es la que le corresponde, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces, primero vamos a ver qué es una gramática. Una gramática regular es aquella que me permite generar un lenguaje regular. O un lenguaje regular tiene como correspondencia una gramática regular que genera ese lenguaje. También vamos a ver cómo estas gramáticas regulares son las más restrictivas. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos menores capacidades de representación del lenguaje con este tipo de gramáticas. Si ustedes se fijan en este diagramita que tenemos aquí, este diagrama de hecho representa conjuntos. Las gramáticas regulares que representan los lenguajes regulares son las más pequeñas, es la más restrictiva, es el conjunto más restrictivo. Enseguida estaría el lenguaje libre de contexto que incluye a la gramática regular, el lenguaje dependiente de contexto incluye a las otras dos y el más expresivo es el lenguaje sin restricciones. Entonces, las gramáticas regulares, pues me permiten definir el tipo de lenguaje que está en el conjunto más pequeño. Por eso vamos a ver que son las más restrictivas. ¿Ok? Ahora, una gramática regular la vamos a ver con la siguiente definición. Nosotros tenemos una gramática definida por N, que es un conjunto de no terminales. ¿Ok? Este es lo primero que vamos a ver. Luego tenemos T, el conjunto de terminales, S, es un inicio que es un no terminal, y P, es el conjunto de reglas de producción. Aquí vamos a ver en las gramáticas muchísimo, pues esto de las reglas de producción. Las reglas de producción, ay, perdón, son aquellas a partir de las cuales yo voy a estar haciendo como reemplazos. Gracias a las reglas de producción, yo puedo generar o derivar palabras. Es decir, que una gramática regular me va a estar dando una secuencia de reglas a partir de las cuales yo voy a generar palabras. Y esas palabras, pues son palabras que pertenecen a un lenguaje. Entonces, para una gramática regular, las reglas de producción tienen una forma especial. En la gramática regular, las reglas de producción, el lado derecho de la producción debe de contener un símbolo terminal, y como máximo un símbolo no terminal. Entonces, vamos a ver que en las gramáticas regulares pueden existir dos tipos, las alineadas a la derecha y las alineadas a la izquierda. Esto hablando de las reglas. Entonces, esta ya es una gramática regular. La gramática regular es aquella que tiene una forma, la regla es de esta forma. Vamos a ver en las gramáticas regulares, primero los símbolos no terminales. Todos los símbolos no terminales son aquellos que vamos a representar con mayúsculas. Este conjunto N que tenemos aquí es el conjunto de no terminales. Aquí ustedes van a ver que esta A pertenece a N, B pertenece a N. Estos dos son el conjunto de no terminales. Entonces, los no terminales los ponemos de esta forma, que estaría formado para este sencillísimo ejemplo por A, B. Y el conjunto de no terminales, como ven, este T, conjunto de no terminales, son aquellos que están en minúsculas, como la A. Aquí, básicamente, para este ejemplo, terminales, solamente tiene un símbolo, que es la A. ¿Ok? Entonces, esta gramática regular va a tener reglas de esta forma. Aquí vamos a tener un símbolo no terminal, y del lado derecho vamos a tener, en este caso ustedes ven un terminal y un no terminal, y en este va a estar solamente un terminal, y eso cumple con la regla que dice, el lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal, y como máximo, un no terminal. O sea que, esta es una posible representación, pero esta también, y en esta tenemos del lado derecho un terminal, y como máximo, un símbolo no terminal. Entonces, esta es una gramática regular, ¿ok? También tenemos las alineadas a la izquierda. La alineada a la derecha, que quiero que vean por qué se da alineada a la derecha. Aquí vamos a ver esto. Alineada a la derecha significa que el símbolo no terminal está hacia la derecha. En cambio, en la gramática regular alineada a la izquierda, el símbolo no terminal está del lado derecho de la regla, pero alineado a la izquierda, ¿ok? Entonces, este, en el lado derecho de las producciones, el símbolo no terminal aparece a la izquierda del símbolo terminal. Entonces, las gramáticas regulares tenemos las que son alineadas a la derecha y alineadas a la izquierda, por la forma como están definidas sus reglas, ¿ok? Esta es una estructura básica. Bien, entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, algunos ejemplos de gramáticas regulares. Aquí, comenzando por esta, que es una gramática regular, que tiene el conjunto de no terminales. Vamos a ponerlos aquí un poquito más. El conjunto de no terminales está formado por A y S. Y quiero que vean cómo la S se utiliza muchas veces como el símbolo a partir del cual se inicia una derivación de reglas, ¿ok? Los no terminales tenemos a la A y a la S. Entre los terminales, entonces, vamos a tener a los símbolos en minúscula A, B. ¿Ok? Estos son los que sí son terminales. Y mi gramática la tengo alineada a la derecha, porque estoy viendo en cada una de las reglas cómo el símbolo no terminal aparece hacia la derecha en el lado derecho de la producción, ¿ok? Entonces, esta es una gramática regular alineada a la derecha. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo sé que este es el lenguaje que me genera esta gramática regular? Entonces, estamos viendo este ejemplo de una gramática que tiene estos conjuntos específicos de no terminales, de símbolos terminales. También tenemos con esta gramática, vean, aquí tenemos a los, esto es el conjunto de no terminales. Este es el conjunto de terminales, este es el símbolo de inicio, y P, el conjunto de reglas de producción, ¿ok? Entonces, vean, la forma como nosotros vamos a derivar, ¿no? Específicamente vamos a partir de que el conjunto de símbolos terminales estarían formados por A, B. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de las dos reglas que son de inicio. Ese es el símbolo que me permite identificar las reglas a partir de las cuales yo puedo partir. Vamos a suponer que esta es la regla 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces, selecciono la regla 1 para comenzar y voy a producir una derivación, ¿ok? Aquí la forma como yo voy a ir haciendo las derivaciones es todos los símbolos no terminales deberán ser reemplazados hasta llegar a una cadena que no tenga ningún símbolo no terminal. Entonces, aquí, como ven, tenemos esta S. Entonces, si yo aplico la regla 2, aplicamos la 2, la regla de reemplazo O, entonces tendría yo una S se reemplaza por AA. Entonces, mantengo la A y luego S se reemplaza por A con A, ¿ok? Y luego, aquí tenemos, para la A tenemos dos opciones, la regla 3. Por ejemplo, voy a aplicar la regla 3 para reemplazar esta A, entonces tendría yo una AA y luego el reemplazo BA, ¿ok? Y nuevamente, bueno, y ahora voy a aplicar la regla 4. Con la regla 4 voy a reemplazar esta última A y voy a tener A, A, B y B. Entonces, aquí, esta es una palabra. ¿Por qué? Porque ya, esta es una palabra generada con esta gramática, porque ya no hay símbolos no terminales, ¿ok? Entonces, voy a comenzar, por ejemplo, la segunda derivación con la regla 2. De acuerdo a la regla 2, nosotros tenemos este S, se reemplazaría por A con A. Entonces, voy a aplicar la regla 3 en donde mantenemos una A y luego pongo una BA. Luego puedo volver a aplicar la 3 y entonces mantengo A, B y por la 3 tengo una B con A, ¿sí? En la 3. Aplico otra vez la 3. Entonces, la 3 lo que estoy haciendo es reemplazando la A. En todos los casos tendría yo una A, B, 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 A. Finalmente, aplico la regla 4 y tendría yo una A, B, B, B y B. Entonces, esta es otra palabra, ¿ok? Entonces, aquí yo tendría una palabra que es A a la 2, B a la 2. Aquí yo tendría un A a la 1, B a la 4, ¿ok? Entonces, vamos a hacer otra derivación para ver qué lenguaje representa esta gramática, ¿ok? Aquí vamos a aplicar nuevamente la regla 1 para comenzar. Entonces, voy a derivar esta que es S, se reemplaza por AS. Aplico la regla 2 y tendría yo una A, A con A, es la regla 2. Vuelvo a aplicar la 2, ¿sí? Aquí estoy aplicando la regla 2. Aplico la regla 2, tengo A, A, no, perdón, ya la 2 no se puede porque la 2 ya no tenemos A, aquí solamente puedo usar las de las A. Es la 3 o la 4. Vamos a aplicar la 3. Por la 3 me queda B con A. Aplico otra vez la 3, me queda A, A, B, B con A. Y por último aplico la 4 y me quedaría A, A, B, B y B. Y esta es otra palabra posible, ¿ok? Bien, voy a aplicar la 1, vean. Y vamos a derivar para la 1, que esta es A con S. Fíjense, puedo aplicar la regla 1 cuantas veces yo quiera. Aquí yo tendría que es A, A con S. Si la vuelvo a aplicar, tendría A, A, A con S. Y si la vuelvo a aplicar, es A, 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 A con S. Y si ahora aplico, por ejemplo, la regla 2, entonces para la regla 2 nosotros tenemos un reemplazo de S. Aquí tendríamos A, 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 A. Con la regla 2 es A con A. Y si aplicamos la regla 4, entonces yo tendría una A, 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 A y una B. Lo que significa que tengo A a la 5, B a la 1, ¿ok? Entonces, de acuerdo al ejemplo, nosotros aquí estamos trabajando el lenguaje. Aquí vamos a poner que esta es una gramática de donde partimos. Estaría formado, vean, este es A a la 2, B a la 3, ¿ok? Como ustedes se darán cuenta, por las reglas, por el reemplazo de las reglas, siempre hay, para empezar, alguna A, por lo menos. Y para finalizar, al menos hay una B, ¿ok? Entonces, la A y la B van a existir al menos uno. Entonces, aquí podemos poner A a la N, B a la M distintos, porque aunque aquí salieron iguales, aquí no. Aquí tenemos A a la 2, B a la 2, acá A a la 1, B a la 4, acá tenemos A a la 2, B a la 3, y acá A a la 5, B a la 1. Entonces, los índices que tiene cada una es distinta. Entonces, A a la N, B a la M, tal que N, M, va a ser mayor o igual a 1. ¿Por qué? Por lo menos hay una A y por lo menos hay una B, ¿ok? Esto es importante. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a trabajar con las gramáticas. Nosotros vamos a partir de una definición de una gramática. Este va a ser el conjunto de reglas de la gramática, que es un P, es el conjunto de reglas de la gramática, y vamos a tener uno o más símbolos no terminales de inicio para la ejecución de las reglas. Y el objetivo siempre va a ser llegar a la definición del lenguaje que representa la gramática, ¿ok? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, entonces, esta es esta siguiente gramática que nosotros tenemos con este conjunto de reglas. El conjunto de reglas, si ustedes se fijan, también está alineado a la derecha, porque tenemos el símbolo no terminal a la derecha, ¿ok? Entonces, el conjunto de no terminales, aquí lo vamos a definir, está formado por S, A, en donde ese es el que me permite identificar el conjunto a partir del cual vamos a comenzar. Y luego tenemos el conjunto T, que es el conjunto de terminales, en cuyo caso, bueno, es este de acá arriba que está formado por los símbolos 0 y 1. Bueno, y además, como ven aquí, hay un vacío, pero vamos a ver si ese vacío es solamente para hacer una finalización, porque no está marcado en la definición de la gramática, ¿ok? Entonces, voy a partir del único, de la única regla que tenemos para comenzar, que es la primera, que ese se reemplazaría por 0, A, ¿ok? Entonces, esta es la 1, la 2 y la 3. Las identifico porque las voy comentando cuáles aplico, ¿no? Aquí, ¿cuál regla aplica? Si tenemos muchas, pues tenemos muchas opciones y es posible aplicar cualquiera de las opciones que hay. Entonces, voy a reemplazar la A. Para la A tenemos dos posibles, es la 2 y es la 3. Voy a aplicar la 2 y tenemos 0 y luego 1, 0, A. Y luego aplico la 3, la 3 reemplaza por un vacío, es 0, 1, 0. Cuando yo reemplazo por un símbolo vacío, este no se representa aquí, ¿ok? Entonces, mi palabra, la palabra producida, es esta 0, 1, 0, ¿ok? Hacemos otra derivación. La derivación mínima que tenemos, la más pequeña, es 0, con A. Y finalmente, si yo aplico la regla 3 directamente, esto me queda 0. Entonces, la palabra mínima que vamos a tener es la del 0. La siguiente palabra mínima, pues sería algo como esto, porque como tenemos que empezar en la S, 0, A, y yo reemplazo una vez la A, entonces llegaríamos a esta que ya sacamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las palabras en su producción que son las más largas? Aquí vamos a poner que tenemos 0, 1, 0. Bueno, aquí, en la siguiente, voy a derivar un poco más la A, ¿ok? Entonces, voy a aplicar la regla 2, y tendríamos 0, 1, 0, A. Otra vez aplico la regla 2, y tenemos 0, 1, 0, 1, 0, A. Si aplico de nuevo la regla 2, tendríamos 0, 1, 0, 1, 0, A. Y esta, como ven, si vamos reemplazando, pues va creciendo, a partir de la A, crece siempre con un 1, 0, ¿sí? Al final, si yo aplico la regla 3, tendríamos 0, 1, 0, 1, 0, la palabra formada es esta. Entonces, tenemos siempre estos crecimientos en 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. El mínimo es el 0, siempre hay un mínimo, un 0, y luego, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, nosotros vamos a ver aquí un crecimiento, déjenme lo hago acá. Con el 0, A, el 0 es 1, 0, A. 0, 1, 0, 1, 0, A. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, A. Y hagan de cuenta que el crecimiento, encontrando el patrón, siempre va a ser 0, 1, 0, a la 1, 2, 3. Aquí fueron 3 veces, aquí tenemos 0, ahí no, así no, era el 0, a poner B, 1, 0, a la 1, 2, 3. Este está igual, ¿no? A la 3. Entonces, en general, nosotros tendríamos un 0, 1, 0, esta está la 1, ¿sí? Estas reglas me permitirían generar un lenguaje para esta gramática, que estaría formada, por lo menos, por un 0. Ese sí, no hay escapatoria. concatenado con 1, 0, a la N. Pero esta N puede valer 0, ¿ok? Dado que podemos llegar a esto, entonces la N puede ser mayor o igual con 0. ¿Ok? Una gramática, la podemos ver como una definición formal, es una como cuatrupla o cuatro elementos, ¿no? Entonces, una gramática contiene un conjunto de no terminales, un conjunto de terminales, un símbolo inicial S y un conjunto de reglas de producción. Eso es lo que tiene. La gramática está definida de esa manera. S es el símbolo, mira, este S es el inicio de las derivaciones, vamos a ponerlo así, y es no terminal. Entonces, N, N, cuando tú dices esta es una cuatrupla es porque tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Así se le llama a una cuatrupla. N, que es el símbolo de los no terminales, está formado por S, A. Estos son símbolos no terminales, no es un alfabeto. Para una gramática, los símbolos no terminales son como conectores que te permiten seguir expandiendo la generación de una palabra. Si te fijas, cuando nosotros finalizamos o decimos, ah, ya se acabó, es cuando ya no aparece ningún símbolo no terminal. Aquí ya no aparece ningún símbolo no terminal. En este caso nada más tenemos la A. La A es el símbolo no terminal. Nosotros podemos seguir derivando mientras aparezca algún símbolo no terminal. Cuando el símbolo no terminal es reemplazado, como es en el caso de la regla 3, es reemplazado además aquí por un vacío, ya no hay símbolo no terminal y ya no hay forma de seguir haciendo derivaciones. Por lo tanto, ¿por qué vamos a empezar con esto? Esta es parte de la definición de la gramática. La gramática siempre se te va a proporcionar. Cuando se define una gramática, se te dice el conjunto de símbolos no terminales son estos. Y el conjunto de símbolos terminales, haz de cuenta, para este caso solamente es un 0 y un 1 como símbolos. Y específicamente el conjunto de símbolos terminales, para lo que nosotros hemos visto en el curso, es equivalente al alfabeto, ¿sí? Los símbolos no terminales no necesariamente son equivalentes a los estados, pero sí el de los terminales es equivalente a lo que hemos visto como el alfabeto en las otras teorías. Y ese, ese, este es un símbolo no terminal que pertenece al conjunto de los no terminales. Y ese es el símbolo que me permite identificar a partir las reglas que puedo usar para hacer las derivaciones. Para comenzar, yo no puedo comenzar con esta ni con esta, porque no son reglas de inicio. Tengo que comenzar a fuerza con una que sea S. En algunas gramáticas, pues las reglas para comenzar son más de una, son dos o tres, como en el otro ejemplo que vimos. Entonces, cuando tú tienes esto dado, ¿no? Como, como tu planteamiento, cuando te dicen, a ver, esta es la gramática, este conjunto N es proporcionado. El alfabeto, es el conjunto de las terminales, también es proporcionado. S, por supuesto que tiene que existir, porque es a partir de donde vas a comenzar a hacer tus derivaciones. Y P es, P es el conjunto de reglas de producción. Haz de cuenta, si nosotros representamos a P. P, que es este elemento, es estas, estas reglas, vamos a ponerlas así. S, 0, A, coma, luego A, 1, 0, A, coma, y la otra que es A, con vacío. Entonces, esta información se te proporciona en cada ejercicio. Y comenzamos con esto, y principalmente con la S, porque este es el símbolo que me indica, pues, cuáles son las reglas con las cuales puedo comenzar una derivación. Este es otro ejemplo. Vamos a ver cómo lo derivamos. Entonces, para este ejemplo, nuevamente tenemos una definición de una gramática. Recordando, la gramática estaría definida, una gramática está definida por un conjunto de no terminales, conjunto de terminales, el inicial y el conjunto de reglas de producción. Ok, entonces, aquí la N para esta gramática está formada por A, coma, B. El conjunto de terminales para este es solamente la A. Ok, está el conjunto de reglas de producción. Todo esto que está aquí es el conjunto de reglas de producción. Y la S, la S, tenemos dos opciones, que son por donde podemos comenzar a hacer las derivaciones. Entonces, siempre voy a comenzar, como aquí tengo dos, pues siempre voy a comenzar por alguna de esas dos. Ahora, fíjense, la primera regla, la que tenemos aquí, vamos a poner que esta es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, a partir de esta definición que tenemos, con la primera regla, yo tendría la posibilidad de hacer una derivación al vacío. Entonces, lo primero que vemos es que es posible, ¿verdad? Que mi lenguaje acepte el símbolo vacío, dado que una de las primeras reglas que tenemos me permite representar un vacío y ahí termina. ¿Ok? Ese es el, esta es una palabra que es aceptada por este lenguaje. ¿Ok? Esto es posible. Entonces, vamos a hacer otra derivación, otra derivación partiendo de la regla 2, que esa, pues sí puede crecer. Tenemos A con un símbolo A. ¿Ok? Entonces, voy a aplicar la regla 3. Aplico la regla 3 y reemplazo. Tenemos la A que ya teníamos y luego la A con B. ¿Ok? Luego, aplico, como esta es una B, yo tengo que ver reglas que me permitan reemplazar la B. Aquí, yo comencé con esta y teníamos A, por eso es que pude aplicar la 3, porque encuentro una forma de reemplazo de la A por A B. Pero ahora que tengo una B, tengo que buscar la única regla que hay para reemplazar es esta, que es de la 5. Entonces, voy a aplicar la regla 5 y tendríamos A, 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 A. Y todavía tenemos un símbolo no terminal que habría que reemplazar. Voy a aplicar la regla 4 porque es una A. Por la regla 4 me quedo con una A, 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 A. ¿Ok? Entonces, esta es una palabra posible a partir de esta gramática. Voy a aplicar más veces las reglas de derivación. Aquí. Voy a hacer otra. Partimos nuevamente de la regla 2 ya que vimos que es la que sí puede producirnos más derivaciones. Entonces, tenemos A con A. Entonces, busco una que reemplace la A, aplico la regla 4 y me quedo con una A reemplazando la A también con una A. Entonces, aquí tenemos A a la 4. Aquí tendríamos una A a la 2 porque esta también ya es una palabra que acepta esta gramática o que genera esta gramática. ¿Por qué? Pues porque ya ya tiene símbolos no terminales. ¿Ok? Y hacemos una más, una derivación más. Vamos a poner esta. Nuevamente comenzamos con la segunda. Es la A. A. y yo busco una A para reemplazar. Entonces, utilizamos esta, la regla 3 y voy a poner lo que ya tenía y luego una A B. Luego, aplico nuevamente la regla 5. Con la regla 5 yo tengo lo que ya tenía y reemplazo con una A A. Y luego otra vez aplico la regla 3 y tendríamos una A, A, A y aparece una A y una B. Y luego aplico de nuevo, voy a subir esto un poquito, para reemplazar la B, aplico la regla 5 y tendríamos una A, 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 A con una A, A. Y finalmente aplico la regla 4 para hacer un último reemplazo y tendríamos A, 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 A y una A. Esto nos da 2, 4, 6. Esta es es una A a la 6. Entonces, nosotros tenemos en palabras la opción, vamos a ponerlas aquí, el vacío. Luego tenemos la opción de una A a la 2, luego una A a la 4, luego una A, a la 6. Entonces, el lenguaje que representa esta gramática podríamos decir que es A a la 2 por N tal que N es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Vamos a poner este es el lenguaje de la gramática. Aquí lo estamos tratando de representar este por extensión y aquí el lenguaje de la gramática expresado por comprensión. porque cuando N vamos a ver cuando N vale 0 entonces es A a la 2 por 0 este es igual a A a la 0 y en este caso en el A a la 0 me da el vacío. ¿Ok? Esa es la primera opción. Luego N a la 1 es A a la 2 por 1 entonces esto es igual a una A cuando N es igual a 2 tenemos A a la 2 por 2 4 esto es igual a una 2 o sea 4 A y así sucesivamente N a la 3 es A a la 2 por 3 es A a la 6 ¿Ok? Entonces mi lenguaje es correcto es este por extensión pues también lo podemos definir y este y bueno la idea de las reglas de producción y la definición de la gramática es que a partir de todas las derivaciones nosotros nosotros seamos capaces de definir el lenguaje del que se trata ¿Ok? dat超 básicamente de involucra k